nuevas aventuras de pixel me venido a un sitio super mega apartado a volar y me he chocado por ahí y suena por ahí arriba a ver cómo lo bajo amigos que dice escucharlo se ha incrustado un mazo ahí en el pino ese yo no sé cómo voy a sacarlo de ahí yo no sé pues a ver voy a intentar bajarlo por las malas armando y dando un aceleroncillo a ver si corta algo por ahí no 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 está justo ahí armando motores no sale o sea se debía enredar muchísimo porque armo motores y ni siquiera o sea ya no giran voy a intentar trepar que no es en absoluto una buena idea pero es lo único que se me ocurre es que si no no lo bajo de ahí pero ni de coña aunque me voy a poner fino está justo en el tercero el pequeño no un dos tres arriba del todo no sé yo si seré capaz de trepar ahí aquí se va a ver mi entrenamiento what si me ha servido para algo estos meses estar con estos chavales no se ha explicado el western no ahora vale vale es que iba a decir que el western es una vez que hace pero si si todo despacito pixel suave suavecitos es que te va a salir bien ha hecho lo que no tenía que hacer ha hecho lo que no tenía que hacer a ver cómo está por dentro del árbol porque ya os digo que está bastante alto es éste no voy a poder trepar por aquí ni de coña no otro es que ni de coña moverlo así quien me manda a mí no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me lo creo, no me he subido a por él! o o o o o o ¿Qué es eso? De 4 a 6 días después Misión cumplida, el drone no ha resultado del todo ileso Porque si veis esta pata ha resultado ciertamente un poco dañada Pero he comprobado vídeo, he comprobado todo y el resto está bien Así que nada, mazo de guapo esto de los drones Ya lo habéis visto amigos, el parkour es mi vida La calle es mi gimnasio, esto es mi gimnasio Todo esto que veis, todo, 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 todo es mi puto gimnasio Y todos estos duros meses de entrenamiento haciendo parkour Me ha servido para salir de situaciones como esta Si os ha gustado no olvides ese like, suscríbete, dile a tu amigo Sobre todo tu amigo, tu amigo que se suscriba porque el próximo vídeo le va a molar Y si todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe ahora mismo Hago una segunda parte y cuelo el drone en un árbol el doble de alto Así que petadlo y vendré con más vídeos así de guapos Vale, ¡PARCUURR! 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 ¡PARCUURR!